Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Tú eres muy chinkojoso Tú eres super que mat媽 Tú eres muy man Tú eres Tú eres